Bueno estoy en el aeropuerto de Miami a punto de salir hacia South Dakota y estamos un poco preocupados y no sólo nosotros pero también nuestros jefes porque hasta nos han hecho correr por la compañía de seguros para asegurarnos que si nos pasa algo nuestras familias están cubiertas o sea que vamos a ver, vamos a ver, es temprano por la mañana y son varios días o sea que vamos a ver cómo nos va en este primer día en South Dakota este año he decidido venir a Sturt, un rally al que ni tu mamá, tu novia o tu esposa te va a dejar venir para presenciar la migración más grande de todo el mundo y no se trata de aves, de risontos, son bikers o sea que vamos a investigar cuál es este mundo de los ciclistas vamos a tratar de romper algunos estereotipos y conocer algo nuevo que muchos de ustedes no van a poder vivir, vamos a vivirlo por ustedes cada año son cientos de miles de bikers que llegan hasta aquí para pasar toda la semana en este rally que parece salido de la película de Mark Maxon latino y vegetariano yo creo que no la voy a pasar muy bien la comida, bueno, realmente siendo vegetariano pensé que la iba a pasar mucho más difícil había opciones para mí, o sea que todo chévere y lo mejor de todo fueron los helados los helados al final fueron espectaculares o sea que si vienen por acá y van a Mount Rushmore no se olviden de probar los helados buenísimo queremos desmitificar la imagen de las motocicletas porque muchos piensan que son extremadamente seguros muchos los llaman una lápida en dos ruedas he probado todo tipo de máquinas en mi vida pero nunca he estado a bordo de una Indian y desde que la compró Polaris en el 2011 han venido desarrollando muy buenos productos o sea que mis expectativas son bastante altas así que por fin llegamos a Sturis hemos estado montando motos por cuatro un par de horas y la verdad que la experiencia fue alucinante como siempre en dos ruedas lo que más sorprende es la cantidad de motocicletas que no sé cómo hemos encontrado en la ruta cascos creo que era uno de los pocos que estábamos utilizando casco durante el viaje y otra cosa interesante es la variedad de motocicletas muchas mismas marcas, mismos modelos pero son muy 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 personales si el infierno es así vámonos todos los problemas se van diluyendo el trabajo, las cuentas de banco, el jefe, la suegra esta es la meca esto es Sturis es el corazón de este evento donde todos, gente de toda parte no solo del país pero del mundo vienen a vivir una semana a exhibir sus motos por diferentes razones es una de las cosas que queremos descubrir la pasada dura un vegetariano aquí en Sturis pero hay alternativas no las mejores pero peor es nada o sea, estábamos tratando de encontrar un lugar para poder grabar la moto que yo estaba manejando que es la Indian es la... ¿cómo se llama? la Chiftan buenísima la moto me encantó me encantó no es mi tipo de moto como tal me gustan más deportivas pero realmente la aprecio no sería la única moto que tendría si tuviera un garaje con muchas motos esa sería una excelente opción y la utilizaría para irme a pasear los fines de semana el evento creció tanto en Sturis que tuvieron que hacerlo en un lugar separado estamos en Buffalo Chips y tenemos acceso a todo o sea que acompáñenme una prueba clara de la conexión directa entre el arte la personalización y las motocicletas es esta exhibición que ocurre todos los años en Buffalo Chips este año la condición es que tiene que ser un artista de 35 años para abajo muy jóvenes y este año han batido récords de participación de mujeres artistas una de nuestras misiones al venir a Sturis es encontrar gente relacionada a las motocicletas y hablar español hemos encontrado a Christian y no solo es apasionado por las motos pero es fabricante de las motos ¿tú cómo te involucraste con el tema de las motocicletas? desde que era niño siempre me han gustado las motos y carros entonces empecé a trabajar en un taller limpiando limpiando y así y ahora estás fabricando motos esa es tu creación lo que quise hacer es diseñar algo que se parecía como las motos que corrían en los Isle of Man los TT eso es lo que quería hacer algo que se parecía que era de los 60 yo estoy familiarizado con la R9 y bastante obviamente la suspensión es la misma los indicadores que tienes pero el tanque sí, casi todo es original el cuadro las llantas todas originales entonces empezamos en este proyecto hace dos semanas dos semanas y media nos tomó para hacer todo toda la motocicleta ¿y tú te dedicas a esto? todo lo que hago ¿tienes algún tatuaje de México? que represente a México otro detalle que no puedo dejar de mencionar es que ese es un tema bastante familiar lo habíamos visto cuando fuimos a cubrir el tema de los lowriders igual el tema de la fabricación de motocicletas es muy emocional y va de generación en generación Jack Dyer es la compañía de whisky que tiene presencia y bien como tiene tecnología láser para tallar sus barriles que rico huele primera parada Mount Rushmore uno de los monumentos históricos más importantes de los Estados Unidos y adivinen quién más vino muchos muchísimos bikers la historia de estos cuatro cabezas que están ahí de los presidentes más importantes de los Estados Unidos sangre, sudor y lágrimas pasaron trabajo les costó muchísimo dinero toda la burocracia de los Estados Unidos lo detuvieron y esto es aún se encuentra en proceso no está terminado vemos el busto de George Washington pero el resto de los presidentes está aún incompleto así es acabamos de presentar presenciar una boda en Mount Rushmore only en América y estuvimos ahí tratando de aprender un poco sobre la historia del monte sacando fotos grabando un poco de video también y viendo a la gente la gente es súper interesante porque había gente de todo tipo de nacionalidades nosotros estábamos obviamente hablando español Pablo Ali y yo pero escuchabas a la gente hablar habían rusos europeos de todos lados del mundo estamos ahora en el museo de Sturges de motocicletas evidentemente impresionante porque no es un gran volumen de motocicletas pero la calidad y la variedad de motocicletas es alucinante otro dato curioso es que aquí en el museo no menciona a Harley Davidson porque este es territorio indio de hecho es un territorio indio de los Estados Unidos pero en cuestiones de motocicletas también tienen esa similidad indiana el rally en Sturges empezó en 1938 principalmente como competencia y tenemos una exhibición de ondas porque en esa época esas eran las motocicletas que se utilizaban en la época obviamente cuando empezaron aquí en Sturges fueron con Indians un grupo de nueve personas que empezaron a competir con todo esa motocicleta es algo raro porque tiene un motor de snowmobile para quienes conocen de eso son extremadamente poderosas como ven no tienen ningún tipo de protección así es como corrían en el cuarto de miga miren expuesto a todos los elementos calientes macho esa respeta no esa protección la mayoría de gente que ven en Sturges tiene una vida organizada o sea tiene una vida normal muchos son doctores otros son ejecutivos vienen de todas partes del mundo y está Janet que encontró el escape a una vida bastante dura en lo que ella llama una mototerapia recorriendo milla a milla desde Colombia y ha tenido que enfrentar el clima el hambre y la soledad y justo antes de irme BMW me invitó a probar su nueva K1600 Vager con esta pretenden entrar al segmento que ha estado dominado por motocicletas americanas y tuvimos la oportunidad de manejar la la K1600 Vager que es el nuevo producto de Motorrad y están poniéndole mucho esfuerzo para llegar aquí a los Estados Unidos a este nicho de mercado que hemos conocido mucho más quizás no a profundidad porque realmente hay que vivirlo muchos años para realmente entenderlo del todo hemos tratado de producir lo más que hemos podido tratar de conocer lo más que hemos podido hemos venido realmente un despliegue creo que es el despliegue más grande que hemos tenido por lo menos en el canal de auto y así llegó al fin mi primera experiencia en Sturges un rally conocido por bikers en cada rincón del planeta como el evento al que hay que ir por lo menos una vez antes de morir aprendí mucho y no solo sobre este culto pero también sobre la historia y geografía de este maravilloso país que ha sido bendecido por una inmensa diversidad geográfica y humana al contrario de lo que esperé al principio de este viaje para ser aceptado en este mundo no necesitas verte como ellos no necesitas tampoco hablar el mismo idioma no necesitas andar en el mismo tipo de moto no necesitas ni siquiera comer carne es más no necesitas ser aceptado la identidad de esta comunidad es simplemente el amor por las motocicletas y andar en ellas no hay duda que soy una persona bendecida he podido viajar por todas partes del mundo a probar todo tipo de aparatos y como en todos esos lugares encontré en Sturges que lo más valioso no son las máquinas ni las joyas ni el arte es la gente que lo más valiente